hola buenos días aquí un saludito desde la quebradita de aquí del límite de la labor y el espinal estamos aquí sentados en esta quebrada gozando de la de la naturaleza con esta niña mire y el perro que nunca debe de faltar siempre se nos viene está pasando el agua yo lo que quería era mostrarles cómo pasa el agua bien clarita ahí estamos la vez pasada se la mostré que estaba la correntada pero bien fuerte pero estaba este toda batida el agua ahora está clara como tira el agua la niña aquí pueden ver como la tira nos venimos a cangrejear señores vamos a cangrejear no pero aquí no vamos a sacar cangrejos porque a cangrejos pues para mí cangrejeemos aquí es donde puede ver que no hay que estar creciendo como el agua no y no 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 ya no no la chiquita esa no se puede ah no, no hay nada aquí se ha ahí no hay nada ahí no hay nada niña me acuerdo cuando venía a lavar aquí ahora ya nadie viene a lavar a la quebrada es que yo no puedo porque ando teniendo esta unidad no traje el stick es que no traje el stick voy a tener que ir a buscarlo cabrito chiquito la agarralo pues si es verdad ah si es cierto un congredito pero lo tapamos ahí está uy no se te vaya a destripar agarralo agarralo mamá agarralo no se vino para acá dejala la piedra se vino para este lado allí se vino yo lo vi que salió para este lado aquí lo ves que vamos viendo aquí nos agarramos no agarraste no si no está allí aquí está mira para mí aquí se vino ves que bueno te pones atención aquí va a ver allí aquí en esto de aquí se ve se fue allí se fue se vino para acá es que tuviste miedo de agarrarlo estaba chiquito te dio miedo nervios te dio ahí ya no ahí no la tiré ya porque se va a tapar aquí así dejala bueno ya vieron ahí hay un cangrejito pero esta niña tuvo miedo no viste no ahí se fue se fue a meter ahí es que no no lo tenías que agarrarlo rapidito pero ni modo nos vamos niña voy a ir a agarrar el palito ese y venimos de nuevo vámonos pues saludes saludes de la chácara diga no no de la chácara el paso el paso camina el paso saludes desde el paso a ver bueno desde aquí nos despedimos nos despedimos desde la quebradita del paso compámen se nos fue el cangrejo a esta niña bye bye hasta el próximo video chao 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 decí mamá chao